El Orgullo de Santiago, Nuestra Cultura La Brigada José Martín trabaja en el sector educacional, en las escuelas, que ve a la escuela como el centro cultural más importante de la comunidad. En ella incide, pero también incide en toda la comunidad que rodea esa escuela. Realmente ese instructor viene a las casas de cultura, que junto con el instructor del sistema se capacitan, se superan, tributan a una programación. El instructor de arte es muy importante porque es el que va a realizar los procesos culturales en la comunidad, desde la apreciación y la creación artística y literaria, la formación del movimiento de artistas aficionados, el trabajo en cuanto a la formación de públicos, todo esto para elevar o enriquecer la vida cultural de la población, pero además teniendo en cuenta el diagnóstico de cada una de las comunidades donde el instructor va a trabajar. El Orgullo de Santiago, Nuestra Cultura